un saludo cordial para todos ustedes gracias por estar con nosotros esto ya es parte de nuestra vida misma reunirnos los lunes por la noche les confieso que me sorprendí muchísimo estando aquí en méxico porque como tengo muchas amistades muchas fanaticadas les pregunté ustedes van a ver ro esta noche me dicen no la verdad que la verdad que no algunos me dijeron si voy a verlo esto se los digo es increíble porque hace años yo venía aquí a méxico y veían muchísimo veían muchísimo les pregunto a los fanáticos mexicanos sobre por qué no están viendo ro y es que dicen que siguen queriendo a doble y les gusta robo les gusta smack down pero no les gusta la falta de respeto que tienen con los fanáticos en las historias entonces imagínate tú que un fanático te diga que no que no lo respetan y entonces tengo la oportunidad de que viajo a méxico estoy en puerto rico o hoy predico a colombia o estoy en otros países o ustedes que son el la sal y pimienta de lucha libre online que ustedes nos escriben de todas partes del mundo yo tengo la oportunidad de cuando acabe el programa tengo luchadores que me escriben tengo creativos que me escriben tengo fanáticos que me escriben y obviamente en lucha libre online tenemos tanta gente pero hay personas en diferentes partes del mundo que antes lo más que decían era que llegara el lunes para ver ro luego para que llegara nxt y luego para que llegara smack down y el problema más grande que está teniendo doli doli es que los fanáticos los quieren mucho pero no están contentos con la parte creativa ahora déjame enseñarte mira yo no sé si puedo pero si puedo enseñarte esto en esta parte lo que yo compro cuando estoy aquí son aguas minerales bueno este de aquí es de té pero lo demás son aguas minerales te enseño eso mayormente lo que lo que tomo cuando estoy estoy aquí siempre me gusta compartir cosas de mi vida con ustedes porque siento que pasamos tanto tiempo tanto tiempo juntos que me gusta que que se enteren de lo que de lo que está haciendo hubo y entonces esto es naranja pero peñafiel es la marca no me están pagando por comercial pero es agua agua mineral y no sé con el sabor en puerto rico le dicen china naranja con permiso muy buena onda así que aquí estamos hoy temprano revelamos una noticia sobre el toro blanco rush o rush como quieras llamarlo de que termina su contrato con ring of honor en diciembre y creo que ya que estamos hablando aquí de ro oye sería buenísimo que vince contratar al toro blanco rush el ingobernable yo creo que puede ser parte clave en una facción que ustedes y yo hemos hablado en latinas aquí para ro así que les solté ese pensamiento y me callo porque no me pagan por la parte creativa la gente de esta noche diciendo el programa está el programa no estuvo malo y eso me molesta me molesta a mí porque no no me gusta decirte sabes que el programa el programa no estuvo malo porque eso no es la manera de que un programa sea ejecutado ya a la altura de de doble de doble de stop tap tap en la empresa número uno del mundo hacen esto semanalmente ya le han fallado a la gente un montón de veces yo creo que ya es hora de que lo hagan bien hoy creo que lo que ellos estaban buscando sorprendernos a todos es revelar el líder como que alejaron alejaron la historia de del grupo y de retribution y de momento aparece ali ali como líder que yo opino de esto pues no creo que sea malo ali suena bien pero yo creo que yo estaba buscando a un cien pong y a su compañera su esposa y yo lo dije y lo repito yo creo que cuando tú haces un ángulo así como una facción de destructora o destructiva tienes que tener un final un clímax un desenlace como quieras llamarlo que sea lo suficientemente atractivo para que la gente se sienta se sienta bien con 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 esto y yo no creo que yo no creo que se logró yo no creo que se logró de que si gustó la idea de que de que fuera ali sí pero hasta qué punto de números de rating esto puede provocar a haber sido un cien pong con su esposa que ya tiene dos figuras estelares que son naturalmente controversiales que tienen sus pro cien pong que tienen los que odian a cien pong por otra parte mucha crítica a mí me gusta la historia de a alia la hija la hija de 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 rey misterio del romance con murphy y hoy pues vimos la historia de como no se disculpó y a no disculparse pues hubo el hubo el intercambio físico y rey misterio su familia se la llevaron a ella a mí me gusta la historia y me gusta la historia más porque ustedes están viendo a la mamá no no una actriz ustedes están viendo al hermano protagonista en la en en a dominic en la riña al papá y a la mamá o sea aquí no es un actor una actriz en esta historia y quizás muchos dicen no pero es que murphy tiene sobre 30 años esta niña tiene 19 años miren la vida en la vida real sucede y mucho más pero no nos podemos concentrar mucho en la parte de la edad tenemos que concentrarnos en que los creativos están tratando de salvar la situación de provocar que el público se enamore de nuevo del producto y créanme que no ha sido lo más fácil así que hoy los creativos y pensaron que al anunciar que ali era el grupo de esta de esta secta o no sé cómo quieran llamarla e iba a ser suficiente yo yo no lo condeno no digo que no 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 sirva la idea pero yo estoy buscando o buscaba algo 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 mucho más más elevado que eso no sé la opinión de ustedes creo que alí es buen candidato pero la manera que ellos presentaron esto y la manera que después lo dañaron con que ya tenían contrato este grupo y esto que lo otro pues te llega te llega te hace pensar oye y qué y cuál onda el santiago déjame si lo tengo por aquí santiago o ya está corriendo rápido dice santiago lo es que dice me hubiese gustado más que retribution no exista porque es que no funciona mira santiago no es que no funcione es que la manera que lo vendieron a nosotros la manera que lo vendieron a nosotros necesitaban hacer algo mucho más más estelar main event caliber yo no quiero ofender a lee es bueno esto pero tenía que ser una sorpresa como un cn punk su esposa y yo lo dije al principio si esto no trae un buen estelar femenino y masculino entonces no 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 me no me cuadra retribution es fuerte oscar garcía y alexander pulitzer están con nosotros oye quiero agradecer a mi amigo el can de los perros del mal buena onda me invitó me invitó a cenar yo le doy gracias a dios por amistades que tengo en diferentes partes del mundo que me cuidan y muy buena onda mañana en la noche dios mediante estén pendientes voy a hacer un episodio especial de criaturas de la noche y va a estar el can del mal pero vamos a presentar figuras jóvenes de la lucha libre mexicana y vamos a utilizar el criaturas de la noche para tratar un tema interesante algo sólido de w y el y la presencia de estos talentos jóvenes con nosotros mañana en la noche en criaturas de la noche desde ciudad méxico para los que están aquí en méxico este sábado y domingo volvemos con auto lucha de triple a eso fue un lujo la escenografía el sistema en fm de escuchar lo que narraba guillén y sabinovich en su propio automóvil con un número de whatsapp te llevan tu comida tu bebida la mercancía hasta el mismo carro triple a ese se votó con esto volvamos de nuevo al tema de esta noche de rosa es por algunos de ustedes vieron pues no estuvo mal y ese es el problema cuando tú me dices que no estuvo mal yo te digo wow pero si no estuvo mal significa que no estuvo súper bien y yo creo que la gente está buscando que sea súper bien déjame ver qué más tenemos por aquí déjame ver qué más tenemos por aquí tenemos a jan carlos hernández que está con nosotros jan carlos creo que es de la florida dairo dice nadie nadie se lo veía venir a lo de mostafa ali mira unos cuantos lo dijeron al principio lo que pasa es que cuando ustedes dicen las cosas yo dejo que ustedes sean los que lo comenten y no hablo pero el nombre de él si se había mencionado aquí lo que hace que yo yo dejo que ustedes lo hablen y punto carl johnson william gómez y jonathan está con nosotros hoy un feliz cumpleaños en reynosa para un angelito llamado andrea andrea tiene 21 años ha estado batallando por su vida por años y tiene una niña preciosa y los médicos dicen que su vida no quiero utilizar esta palabra y menos en el cumpleaños de ella pero andrea estamos estamos contigo que dios te bendiga feliz cumpleaños y que este no sea el último de tu cumpleaños que dios te bendiga happy birthday andrea ya en reynosa dios te bendiga vamos con vamos con más máximo pérez william martínez está con nosotros roberto ocasio pedro al menas está con nosotros quien más rafael mora a rivera dice lana y las mesas es la mejor historia gracias a las hemorragia de boca de russell no entendí eso pero vamos a dejarlo vamos a dejarlo y josé acrespo sintrón está con nosotros quien más ezequiel tique espinoza mario molina y a ver quién más no sé jonathan mmi ali es el hacker de retribution renzo montoya o tuqui y olga amada están con nosotros quien más josé aguilar suárez entonces ali era el hacker siempre jaja mira yo no quiero entrar en eso de de lo 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 del famoso hacker nunca lo entendí nunca lo comprendí y menos si ahora aparece ali por eso que yo te digo que a veces la gente se cree en las empresas que nuestros fanáticos son bobos y nuestros fanáticos son gente muy inteligente que quieren que lo hagas disfrutar ya sea tres horas de robo o ya sea dos horas de nxt y dos horas de smack down mira pero que lo pongas a gozar pero que no lo ofendas con ideas estúpidas cosas ignorantes que de momento tú dices pero oye se creen que yo tengo dos años o tres años y yo creo que ahí es muy importante que nosotros aprendamos a valorar a valorar a nuestros fanáticos y esa es la parte muy importante roberto pérez danz germán ortega quien tenemos por aquí braylin nelson pérez así mismo dijeron cuando coffee ganó el campeonato me alegro por él pero es lo mejor para los negocios a quien más diego gonzález meda está con nosotros déjame ver quién más juan ese acro que se hoy estuvo hoy estuvo chévere en la lucha libre roh os de velázquez víctor h gomero quien más tenemos por aquí alfredo salazar esperaba un líder más grande que alí para retribution obviamente estamos tú y yo en la misma página quien más que ven martínez es un buen push para alí yo grité con todo con todo mayuya mira yo yo no yo no dudo de que sea que que no sea un buen push yo creo que estás en lo correcto es un buen push el problema es que el push debe dársele a un luchador o luchadora sin que te enoje al fanático sin que te haga lucir mal en la parte creativa y el problema aquí es que la idea que nos vendieron a nosotros de retribution la dañaron ellos mismos incendiando cosas y destruyendo cosas y luego viene lo que ya tienen contratos y le cambian las máscaras y ahora sabemos que hemos estado para mí mira yo no tengo nada en contra de alí yo creo que alí es 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 un muy buen luchador yo sé que se merecía su push pero aquí no estamos hablando del push de mostafa aquí estamos hablando es de si convenía para el ángulo de retribution tener a mostafa y te digo no no es mala la idea pero no era la proporción de que nos vendieron retribution a darnos esto ok yo no creo que la gente esté incómoda con esto pero no era lo que esperaba no era lo que esperaba de que es un buen push para él es es un buen push michael echeve echeve echeverría y antonio marchione están con nosotros a ver qué más tenemos por aquí dice a ver qué tengo aquí otoja a rk a rq dice mostafa a mostafa lee el papito pitufo y retribution los tontufos quien más eddie miguel ortiz para mí lo de mostafa está bien con razón rollis dijo que los fans de w son tan tóxicos no se conforman con nada mira perdóname perdóname que te diga esto no es que no es que no se conforme con nada es que si tú eres la empresa número uno del mundo y tú y tu jefe grande bismac man pudo invertir y perder casi mil millones de dólares en la xfl oye que le invierta bien y nos dé dos mejores líderes ahí hacía falta un líder más grande yo lo señalé dije cien pong y su esposa ella y lee lo dije desde el principio y usted puede hablar con con quien sea y le va a decir que no es que estén enojados como está fali pero esperaban algo algo más grande césar augusto luis juárez suárez y juan tojín están con nosotros quien más a ver quien más veo por aquí a ver quien más esta fal jacy jacy rodríguez dice no sé algo de un autocine no sé qué tiene que ver esto edgar castillo no vi raw por lo malo que ha sido en las últimas semanas vuelvo y te repito lo de alí era una manera de salvar la historia creativa vince lo logró ustedes creen que logró como está fali salvar esta esta historia que no bajó desde el principio y la historia de lo de murphy en el romance con la hija de rey misterio estando el verdadero hermano de de alía y el verdadero papá rey misterio y la verdadera mamá es lo que me pinta como una buena historia pero sé que a muchos de ustedes no les cuadra esa historia alejandro irani quesada dice preferiría otra vez un roo versus smackdown versus nxt para la survivor series nixaliz rullian torres muchas bendiciones un abrazo mi familia los amo bendiciones para para ustedes desde desde ciudad méxico que más tenemos por aquí tenemos a tapan iván santos dice hoy arrestaron a la ex doli lee sarah stack si la arrestaron y era productora también no nos alegramos de nada de esto no nos a trajo escobar eric medina y 44 personas más de ver si mueve esto por aquí esta es mi habitación aquí déjame mostrarte un poquito por acá y me siento por aquí creo que tengo un poquito más de iluminación en este momento aquí para para hablar con ustedes un ratito un ratito más estoy aquí en ciudad méxico lo he hablado y lo he dicho de nuevo yo creo que roo y smackdown de nxt ya ustedes y yo hemos hablado de que tiene que cuadrarse algo algo mejor pero hablando específicamente hoy de roo yo creo y es mi humilde opinión que hace falta cambiar el destino de lo creativo lo de alia con murphy me gusta lo de retribution como staff al alí bueno ya ya invirtieron en esto y creo que quieren pero yo insisto que hace falta o hacía falta una imagen más grande en esto pero me alegro por por mostafa alí es un talento joven se lesionó cuando iba a ver su big push pues mira enhorabuena pero yo vuelvo insisto yo no me caso por oportunidades o push a talentos yo creo que la parte creativa hay que respetarla y yo creo que roo específicamente no está cuadrando bien la parte la parte creativa i believe that roo is doing a horrible job creatively uh to hook the fans three hours uh of misery it's what a lot of the fans are reporting and don't do he and rock could do much better uh love the story of of murphy and alia uh not quite sold with a mostafa and retribution expecting bigger names on that angle y lo dije en inglés porque usualmente le traducen lo que yo digo y meten las patas traduciendo así que yo se lo digo el núcleo lo que dije lo de mostafa alí hubiera preferido un liderazgo más grande más famoso pero no tengo nada en contra de que este muchacho se le dé ese push pero estando los ratings por el piso es otra cosa estando los ratings por el piso están pidiendo mucho de un joven talento que no ha tenido exposición porque los ratings están por el piso hoy puse los ratings de smackdown y las cosas no están en las cosas no están bien roo necesita hacer lo que estableció la marca roja como un programa donde tú podías ver antes era dos horas y quedarte con ganas de ver el próximo ahora es una eternidad yo les confieso cuando cuando veo el programa completo sufro sufro cuando lo veo completo sufro porque es que me incomoda el ver el potencial que hay el potencial que hay los talentos que hay ustedes saben que hay muchos talentos que lo están utilizando si sabemos el coronavirus sabemos todo lo demás pero si vas a tomar un riesgo para hacer algo a lo bien yo acabo de hacer sábado y domingo tres programas sábado tres programas domingo cada después de cada lucha se limpiaba el ring guillén estaba en otra mesa yo estaba acá teníamos máscara puesta hasta que nos sentábamos en la mesa limpiaba los micrófonos después de cada programa mira si vas a tomar el riesgo hazlo bien y ese es el problema que yo tengo el problema que yo tengo es que yo escucho a ustedes sus comentarios escucho a creativos escucho a promotores de lucha escucho estrellas de lucha escucho a luchadores de la misma marca diciendo que primero no se sienten confiados en cómo w está manejando el asunto del coronavirus y segundo que cuando tratan de dar una idea se la aplastan inmediatamente la abortan como quiera llamarla y no hay en este momento ideas sólidas no no lo hay verdaderamente no lo hay y es y eso yo creo que es una situación que que puede remediarse fácilmente toda la vida es una decisión y vince stephanie triple h y shane dijeron una vez en 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 el centro del ring que admitían que no habían hecho lo mejor y que iban a cambiar esto no lo han hecho todavía no lo han hecho todavía y yo creo que ustedes el público se merece wow si tú vas a ver tres horas de tres si vas a invertir tres horas de tu vida en un programa oye que te den tres horas buenas y yo no estoy diciendo que es fácil hacer tres horas semanalmente no no difícil es ver qué más tenemos por aquí defino rosales pascual alex galindo miguel ángel irisari está con nosotros diego magne con nosotros alberto de torres salinas dice a mí me gustó la idea de que ali se lidera el preview ya tiene que aceptar ya tiene que aceptar que siempre es pasado y aunque me yo lo que te quiero decir es que si tú buscas complacer a un público y no lo estás logrando pues tú tienes que tomar decisiones firmes y porque yo he mencionado de siempre porque la controversia en él la fama que tiene y la otra parte dulce de su vida que es su esposa ella y la combinación perfecta para hacer algo obviamente si los rating estuvieran bien no estuviéramos tocando este tema pero no es una cosa tan y tan fácil para mi gente en méxico recuerden que este sábado en el autódromo habrán tres funciones de autoluchas tres funciones el domingo y no sé todavía si uno de esos días va a haber uno en vivo como se hizo ayer pero lo mantenemos informado si no has visto el concepto es una escenografía como un concierto de rock con luces de sonido brutal y en los carros se transmite por una fm la narración de guillén y este servidor y a la misma vez estamos grabando para space tv el primer programa del nuevo material sale este viernes en space tv y este si estás cerca aquí en ciudad méxico arranca para allá compra tu boleto ya para que seas parte de la historia cupo limitado y seguiremos hablando gracias a todos por el cariño gracias a toda la gente de méxico por el cariño que siempre me han dado y gracias a todos ustedes alrededor del mundo por siempre quererme por siempre estar conmigo los quiero los bendigo permíteme hacer una oración por ti padre amado yo oro por cada uno de mis hermanos que están viéndome y escuchando señor padre llena su atmósfera llena su habitación llena su corazón de tu amor padre y si hubiese alguien necesitando un milagro de sanidad señor sánalo en el nombre poderoso de jesús padre que tu bendición arrope señor donde hay necesidad señor haz un milagro para que sean suplidos padre y si hubiese alguien triste padre que está pensando en suicidarse le dice uno que ha pasado por todo eso no te rindas la roca dijo que con todos sus millones y toda su fama estuvo a punto de suicidarse dijo dwayne johnson que fue jesús quien le dio otra oportunidad y yo te digo a ti deja que jesús te dé otra oportunidad a ti ya sea en tu vida en tu matrimonio en tu negocio en cualquier área de tu vida jesús puede bendecirte yo te bendigo un atán ganay por poquito